Lloré Después que al discutir tú te marchaste Sentí que te perdí, quise alcanzarte Porque de ti no ibas a ver más Lloré al vuelo nuestro roto en mil pedazos Y todo lo vivido fue un fracaso Yo nunca a ti te dejé de amar Y cada día que pasé sin ti Dejaba escrito el dolor que guardaba en mí Pero mis lágrimas salpicaban al caer Borrando lo que te escribí Que yo nunca a ti te dejé de amar Que yo nunca a ti te dejé de amar Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Y es que la vida me ha enseñado Que el corazón siempre sale lastimado Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Intento recuperarla Y ella se niega y no me deja amarla Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Que se marche y que se marcha Que el tiempo te hará olvidarla Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Por no valorarla y mal quererla Estoy pagando mi condena Los Antonis 460 Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Y ese burro de tu cariño Y te ha dejado como un niño Que no tiene con quien jugar Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Y a un Juan latente en mi mente Estás presente Me despido para siempre Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Pero no puedo, no quiero, me niego y no debo Y del pasado al presente Y a pesar de lo que vivimos Hoy te alejas de mi lado Y aunque me hiciste sufrir Tú me haces falta Y a pesar de lo que vivimos Y a pesar de lo que vivimos No aguasás de mi lado Tú me bistando